Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando En nuestro ayer Pudimos ver lo bien que ambos la pasábamos A una pasión la cual tú y yo no esperábamos Magnetismo indistinguible Causó que fuese invisible La futura realidad Tú andabas siempre en la tuya Yo andaba en la mía también Nunca pensé esto fue hacia la La loca vuelta que nos dio Y que terminará teniendo que exclamar Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando Ya lo acepté, me voy recuperando Pero la espina de ayer me sigue molestando Fue vital En eso tampoco estábamos En eso tampoco estábamos ya atrás Tenemos que ir pensando si esta relación Hay que decirle a la espina de ayer me sigue molestando Ya lo acepté, me voy recuperando Porque había una espina de ayer me sigue molestando Y fuerte Cuando hay más de dos en una relación Si no se ha plantado hay complicación Pero la espina de ayer me sigue molestando Pero la espina de ayer me sigue molestando Me sigue molestando Lo bueno que estuve esperando Lo bueno que estuve pasando La espina de ayer me sigue molestando Y como vi en Colorado ya tú sabes El problema es que Nos teníamos guardado en el estuche Como decimos en la isla Hicimos buche